¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, pues si no he visto cómo está mi parte de detrás. Soy la leche, la pera limonera, se dice, ¿verdad? ¡Hola, hola! He visto la hora y he dicho ¡fuam! ¡Ah! ¿Qué tal? ¡Hue, hue, hue! ¿Habéis visto qué sol? De justicia hace... ¡Uy! Estoy aquí tomando el sol. ¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Qué me veis? ¿Os conectáis hasta ahora? ¡Olé! A ver, a ver, a ver, a ver, que me pongo, 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 que tengo por aquí todo esto puesto. Hoy vamos a hacer muchas cosas. ¡Que lo sepáis! ¡Hola, hola! ¡En Instagram me da más el sol! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Me leo yo! ¡Me oigo yo! ¡Manualidades de no! ¡Hola, Anita! Está retransmitiendo en directo, árbol navideño y bola en 3D. ¿Qué tal? ¡Mmm! 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 ¡Ay! ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Pero si no me he puesto! ¡Jao, jao! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Me he traído el té! No sabía si me había traído el té. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Antes de que más vayáis! ¡Hola, Anita! ¿Qué tal, Ana Calleja? ¡Buenas tardes, Marife! Y ocho personas más. Ya se me fueron las ocho personas más. ¡Hola, Rosa! Desde Instagram. ¿Qué tal, Reina? ¡Hola, hola! Es más con Instagram más rápido. ¡Hola, Pauli! ¿Qué tal? ¡Hola, linda! ¡Olé! ¡El riego! Digo, ¿qué es eso? ¡Hola, hola, Alicia! ¡Buenas tardes, Merche! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Monse! ¡Marife! ¡Ay, que no quiero que se me sape nadie! ¡No, no, no! ¡Hola, Marí Martínez! ¿Qué tal? ¡La Lilita! ¡Hola, Lupe! ¿Qué tal, Gapedona? ¡Hola, Ruth! ¡Clara! ¡Buenas tardes! ¡Hada! ¡Hada solitaria! ¡Saludos desde México! ¡Guau! Es que bien suena eso de hada solitaria. Que sepáis que también aquí en mis clases hay una hada. ¡Hara! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! ¡Hola, hola! ¡Ay, reina de las tardes! ¡Hola, reina de guardo! ¿Qué tal? ¡Hola, Kika! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal, qué tal? ¡Ana María! ¡Buenas! ¡Otra Ana María! ¿Cuántas Ana María soy? Yo también soy Ana María, ¿eh? Y más Ana María, Rosa, buenas tardes. ¿Qué tal, guapísima? ¡Hola, Jolly! ¡Hola, Jolly! Desde Richmond, Texas. ¡Guau! ¡Ole, ole! ¿Pero eres española? ¡Cuéntanos! ¿Eres española que te has ido allá a vivir por trabajo, por amor? ¿O eres americana? ¡Hola, Olita! ¡Me dice Rosa, qué buena! ¡Maria del Pilar! ¡Buenas tardes! ¡Pilar Álvarez! ¡Mila! ¿Qué tal, milagros? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! María Enriqueta, qué bonito, por Dios, María Enriqueta. ¡Qué bien suena! ¡Buenas tardes, corazón! ¡Alicia! ¡Buenas! ¡Otra Alicia! Yolanda, Merche, que ya la he saludado. Ana Castro. ¡Hola, Anita! ¿Qué tal, encigales? ¿Qué tal? Oye, en Instagram me da un montón de solazo más que en Facebook. ¡Hola, Tere! ¿Qué tal? ¡Hola, jacapaca! ¡Ah, no, jacaca! ¡Ja, jacapaca! ¡Ay, qué bueno, jacapaca! Había leído. ¡Hola, Charo! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal, cariño? ¡Ay! Sigo con la edición, dice Yoli. ¡Ja, ja, ja! Esto crea edición, ya sabéis. Bueno, realmente, ya sabéis que yo me conecto martes, miércoles y jueves a las 6. Pero hay otras compañeras que también están dando directos y que también crean edición. Porque es así. Esto es para pasar un buen rato, para estar entretenidas, para hacer cositas y para... ¡Quierernos! ¡Paz y amor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, madre! ¡Hola, Pitucha! Pitucha, Pitucha, desde Colombia. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, madre! Nuria, buenas tardes. Besos a Izarbe, que ya me has dicho que está un poquito mejor. Me alegro muchísimo. También besos para Mariluz, que no me pone nada, pero yo sé que está ahí viéndonos. Y que estaba hoy... Estaba un poquito pachucha, pero que hoy ya me ha dicho también que está un poquito mejor. Alma, buenas tardes, reina. ¿Qué tal? Ana María, yo soy de Ceuta. Mi padre también nació en Ceuta. Es que yo tengo unos orígenes. Por cierto, ayer me estaban preguntando que de dónde era mi prima de Suiza. Y no sé, o sea, no es que me lo preguntara una vez. Me lo preguntó dos veces. Y yo no me empané. Bueno, pues es de Zurich. Ya te lo he puesto en los comentarios. Es de Zurich. Me imagino que era una persona que conocía a Suiza o vivía allí o algo así. Si está ahí, hola, hola. Colombia. Muchísimas gracias, María Eugenia, por vernos desde allí. Me alegro muchísimo. María Enriquetas de México. Guau. Loli, buenas tardes. Corazón, encantada de que verte hoy también ahí. Igual que Raquel, que también la han operado hoy. Veo que al final sí que me has podido ver. Ten cuidado, corazón, cuídate. Y ante todo, ya sabes que la salud es lo primero, reina. Espero que poco a poco vayas mejorando. Irma, buenas tardes. Reina. Yoli de Puerto Rico. Madre mía, con una nueva vida con mi hijo. Guau, acabas de ser mamá. Nuestra más sincera enhorabuena. Bueno, la mía y la de todas, está claro. Qué bien, nos alegramos muchísimo. Yolanda, muy bien. Hola, Cris. Buenas tardes, Elena. Que me paso a Patita. Buenas tardes, Elena. Cristina, buenas tardes, cariño. María Eugenia. Fibi. Pilar, que ya os he saludado. María Jesús Ortega. Buenas tardes. Hola, amiguita. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, desde Canarias. ¿Cómo puedo conseguir las alas del ángel? Trabajo que has hecho anteriormente. Nelvi, desde Canarias. Pues yo sé que en Canarias hay una tienda que trabaja con Daica. Si quieres, mándame un privado después y lo buscamos, ¿vale? Y si, por casualidad, si te soy sincera, hay una chica que también, sobrina de una amiga mía que vive allí en Canarias y que le hemos estado intentando buscar este verán unas cosas y es verdad que no lo han conseguido allí en Canarias. Porque la persona que trabajaba con Daica no debía de trabajar todo, bueno, por H o por B. Entonces yo te intento buscarla, te digo la tienda y si ves que no, por supuesto yo te lo mando. Lo que pasa es que ya sabes que los puertas son un poquito caros, por eso no solemos enviar a Canarias de forma habitual. Pero si a ti no te importa que lo miremos, perfecto. De una manera o de otra lo hacemos, si tienes el antojo. Jacinta, buenas tardes, Reina. Gladys, creo que ya te he saludado. Espe, buenas tardes. Espe Osuna. Espe, Román también está ahora por allí. Igual ella se me ha ido y no la ha saludado. Creo que ya estáis todas, más o menos. Compartida, gracias Anita. Entre tú y Mariby he hecho la tarde encantada de la vida. Ole, ole. Tú y muchas. No te creas que tú sola. Ay, madre. Claro que sí. La verdad es que ese es el fin, corazones. Pues bueno, yo creo que ya estáis saliendo ya todas repetidas. No sé si me quedo a alguien. Trini, buenas tardes, Reina. Creo que a ti no te había saludado. Flavia, buenas, mi linda flor. Muchas gracias. Elena, saluda, salúdanos. Te estamos viendo en San Luis, Argentina. Elena y Lourdes. Elena y Lourdes, muchísimas gracias. Desde España, desde Valladolid. Que estéis disfrutando esta tarde y pasándola conmigo y con todas vuestras compañeras. Porque al final ya esto es, ya lo he dicho muchas veces, ya os conocéis, aunque no os conocéis, conozcáis físicamente, aunque alguna sí, ya nos conocemos prácticamente todas. Un día tenemos que hacer un zoom estos para ponernos cara. Bueno, reinas. María Cristina, buenas tardes. Madre mía, desde Neuquen. Ana Zarco, buenas. Y yo sí también. Fibi, Fibi. Celia, buenas tardes. Cecilia, perdón. Saludos. Bueno, reinas. Manualidades Grial, creo que es de Tenerife. Ok, vale, gracias Charo. Mira, pues, Yoli, manualidades Grial, si te lo cuadras, me parece que era Yoli la que me había preguntado. Espérate, que no, Yolanda era la del niño. ¿Quién era la que nos preguntaba? Hola Esther, Esther Agúndez, buenas. ¿Qué tal por la tarde? Qué bien, qué alegría. Bueno, mira lo que dice Charo, ¿vale? Manualidades Grial, si te puedes poner en contacto con ellos, les preguntas, me imagino que te las podrán, que te las podrán traer. Y si no, pues te pones, me comentas y lo vemos, ¿vale? Lourdes, buenas tardes. Se me ha pegado la tablet y he tenido que conectarme con el móvil. Ole, Asten, buenas tardes. Me encanta el arbolito, muchísimas gracias. Bueno, reinas. Belén, hola. Ahí es que os estoy viendo y me da cosa no saludaros a las demás. Creaciones, hola, hola, hola. ¿Qué tal? Muy María. María del Castillo también ahí. Hola, hola María. Nuria, buenas tardes. ¿Qué tal? En las palmas de Gran Canaria hay una tienda de taller de Daica. Vale, pues mira, o sea, sí que hay, ¿eh? Vale, pues genial. Me imagino que allí te lo traerán. Upe, desde Torre del Mar, hola, Reina. Mirta, ¿qué tal, Ray? Corazón, Luisa Ruiz, Charo, Charo. Buenas tardes. María del Pilar Romero, hola, hola. De Mundo Manual, hay muchas tiendas en Canarias. Venga, a buscar lo que hay muchas. Que ya han dicho tres en un momento, o sea, que tienen que traerlas. Tenerlas no las van a tener, porque es un trabajo que ya tiene, es del año pasado. Pero se las piden. Bueno, reinas, venga, empezamos a trabajar, ¿vale? Que hoy tenemos mucho currelo. Oye, primero, vamos a compartirnos, ¿no? Venga. A compartir. Un saludo. Vamos a compartir. Vámonos, vámonos para otro país. Vamos. Vamos. Ay, madre. ¿Qué sería, qué sería de la vida sin una risa, sin una sonrisa, sin una ilusión? ¿Quién no tiene ilusión en esta vida? Pues quien no la tenga, que pase las tardes con nosotras. Esta mañana estaba una alumna mía que, bueno, pues ha pasado al principio del confinamiento, el COVID y está fastidiada porque la han descubierto en una asiática, porque, bueno, por diversas circunstancias. La verdad es que está un poco pachucha de salud. Y, bueno, pues es de fuera, de un pueblo de fuera y este curso, pues en principio no va a empezar, porque la pilla bastante mal. Primero, de dolores. Segundo, que tiene que coger trenes para venir a mis clases. Después me dice alguien, ay, no, es que soy hija, es que vivo muy lejos. Y digo, ¿de dónde vives? Me dice, pues yo qué sé, vamos a suponer. Pues en la rondilla. Y la rondilla, pues es un barrio de Valladolid. Si supieras de dónde me viene gente, me ibas a saber qué lejos estábamos. De, bueno, de pueblos de muchísimos, por supuesto. Entonces, pues bueno, la cosa está en que me ha dado penilla porque, bueno, estaba bastante decaída y bastante depresiva. Y la he animado, ya que no podía venir este año a las clases, porque la da la vida. O sea, es que es de estas personas que la encantan y que la encanta estar, pues eso, entretenida en algo, pues porque tiene problemas. Y como mucha gente tiene lo suyo, ¿no? Y le he dicho que, por favor, que le diga a sus hijas, Concho, que tiene dos hijas o tres, que le pongan, se hagan como un teléfono en condiciones. O sea, en condiciones me refiero, no un super mega teléfono, sino un teléfono que ya sabéis que ahora mismo todos tienen YouTube. Entonces, Concho, pues un teléfono que, la que puedas entrar en, ya no hace falta meterte en redes sociales, que hay mucha gente que no sabe o que no quiere o que se la queda grande. Pero YouTube, ya sabéis que todos los teléfonos lo tienen. Entonces, se lo he estado diciendo, digo, y a tus hijas, digo, que hay mogollón de gente aquí que aquí estamos, pues eso, pasándonoslo bien y pasando un rato agradable. Pero, ya sabéis que, y me ha dado penilla, la verdad es que he estado fastidiada. Gracias por compartir, reinas. En fin, ¿qué me dice por ahí ahora? Compartida, gracias, Sara. Bien, pues, a ver, tengo muchas cosas aquí. He estado preparando todo, he estado viendo a ver lo que íbamos a necesitar para tenerlo ya todo a Sota Caballo Rey. A tiro hecho. Entonces, ¿os acordáis? Ayer hicimos esto. Bueno, por cierto, ahora he empezado a ver, en cinco minutos que me quedaban antes de conectarme, he empezado a contestaros alguna los WhatsApp. Después, cuando terminemos, contestaré a las que me faltan, ¿vale? Creo que os he puesto los precios de las bolas, de los árboles. Quien no quiera árbol también es factible, o sea, que no hay ningún problema. Y después amplío información. Bien, así lo dejamos ayer. ¿Ok? ¿Veis? El tres dimensiones. Bien. Pues ahora, lo que vamos a hacer... Ah, por cierto, ya he traído la nieve. He traído también las... Lo que os decía ayer, que me faltaba. Que se me había olvidado. Traer de la tienda, que yo pensaba que era aquí, que lo tenía aquí, que es esto. ¿Veis? Estos son los cuadraditos de foam que hacen el relieve. Y tienen adhesivo por las dos caras. Entonces, es muy, muy cómodo, muy cómodo trabajar con esto. Quien no quiera trabajar con silicona. Que esta mañana me lo decían en la tienda. Ay, es que yo la silicona, es que no sé qué, no sé cuánto. Digo, mira, no lo tengo ahora, pero me lo recibo ya. Entonces, pues, quien quiera de esto, que me lo diga, porque es... Cuesta muy cómodo. Vale, continuamos. ¿Ok? Vamos a seguir recortando, porque tenemos la tercera hoja. Buenas tardes, Flor y cariño. Hombre, hermano... Uy, había leído Isabel Amiguete, y pone Isabel Manrique. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes, Isabel Amiguete. Carmen, pues, a ver, hay un mogollón de gente que lo ha tenido y que lo tiene, y ya está. Lo que tienes que hacer es controlarlo y que no vaya más, tener cuidado. Pero ya está, no tenemos... Cualquiera lo podemos coger. Hay que ser responsables y, bueno, cuidarse. Intentar cuidarse. La verdad es que asusta ver las noticias, oír las noticias. Porque cada día está esto peor. En todos los sitios. No sé qué va a ser de Madrid. Bueno, en todos los sitios, porque también Castilla y León, Fino, Filipino. Y Valencia y... Y Aragón y Navarra. No sé, chicas. Está... Está la cosa complicada. Nosotros empezamos el viernes las clases. Comenzamos este viernes. Tenemos clases el viernes y el sábado ya. Ya tengo ganas de ver a las chicas. Marifee. Muchas gracias, reina. Hola, bendiciones. ¿Qué tal, Silvia? Bendiciones. Somos 103. Muchísimas gracias. Pues... A ver, cosas, cosas, cosas. Ya sé que os han gustado mucho las cosas que os enseñé ayer. De hecho, tengo que decir que entre vosotras y la tienda esta mañana me ha desaparecido más de la mitad de lo que os enseñé. Esto es un caos. Bien. Hemos recortado esto porque aquí detrás vamos a poner este carterito en relieve. ¿Vale? Entonces este le tenemos. Después, por aquí, vamos a... Tenemos... A ver, este arbolito. A ver. Voy a recortar el arbolito. Bueno, vamos a jugar con la nieve ahora, ¿eh? Hay gente que quiere hacer más de una bola. Recomendable 100%. La verdad es que esto... Está fenomenal. Ah, por cierto. Si alguna quiere bola, que me lo estáis preguntando. Que queréis bola, pero que no queréis el árbol. O que queréis un árbol, pero queréis dos bolas. Hay unos soportes para apoyarlas. Las bolas. Es que, a ver, si no tenéis árbol, la verdad es que el árbol queda divino de la muerte. Pero divino de la muerte, ¿eh? Pero hay veces, pues eso, que dices, ay, hija, pues me apetece muchísimo regalar una bolita, pero igual se me pone un poquillo sobrepasado económicamente hablando del regalo. Pero la bola me encanta. Entonces, hay unos soportes que se ponen en el suelo, o sea, en el suelo, perdón, en la mesa, y que se apoyan las bolas. Ok, a ver si me acuerdo. Mañana lo traigo y os lo enseño. Bueno, estamos recortando el árbol. Ahora todo esto lo vamos a integrar con la nieve, ¿eh? Me decía esta mañana una personita que me está viendo por ahí en el anonimato. Que, claro, que antaño Mari Castaño, las tres dimensiones no tenían nada que ver con lo que se hace ahora de tres dimensiones, claro. Que era unas tres dimensiones al milímetro, o sea, al milímetro. Todo ello, botones, pelo, casi ojos, o sea, una cosa exagerada. Entonces, pues bueno, nosotros tampoco vamos a ser tan perfeccionistas. No, no, bueno, la palabra no es perfeccionista, es tan... meticulosas. Es verdad que antes las tres dimensiones... Bueno, de hecho, he visto en los comentarios después que no les había visto, y veo que casi todas habéis hecho ya tres dimensiones. Pues yo no lo había hecho nunca. Yo en mi colegio no había hecho tres dimensiones. O soy muy niña, ¿eh? A lo mejor también es que soy muy niña. Es que, claro, los 30 años, pues... Con 30 años ya es que no dábamos esas cosas. Claro, claro, va a ser eso. Ay, ya me gustaría ya. Buenas tardes, Mari Carmen. Ya sabía que para el martes ya no quedaba casi nada. Eh, Cris. Buenas, Ana, ¿qué tal? Luisa, hola, Ana, buenas tardes. Hola, Luisa, cariño. Ángeles, buenas tardes a todas. Ayer no pude... Mi foto... ¿Qué foto? ¿Qué foto? ¡Aaah! ¡La tengo! ¡Que sí que la he hecho! ¡Que sí que la he hecho la foto! ¡Ay, qué cabeza! Digo, ¿qué foto que dice esta? ¡Ay, qué locura! Que sí que la he hecho, sí que la he hecho. Ahora, después te la doy. Pero que conste que la he hecho cerca de las 4 de la tarde que salía de la tienda. ¡Ay, madre! ¡Qué bueno, es verdad, es verdad! ¡Qué cabeza tengo! Dios mío, de mi vida y de mi corazón. Pues... Buenas tardes, Sésped. Hola, cariño. Nos estás llamando ya maduritas, dice Nuria. Pero es que te has creído que yo tengo 30. ¡Qué bien, hija! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya te guste, digo yo. Ya me gustaría. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Boa! ¡Ja, ja, ja! Ya me gustaría ya. 30, bueno, 30 tenemos, eh. Las que tenemos 35, por ejemplo, también tienen 30. Hola desde Costa Rica. Hola, Lida. ¿Qué tal, Reina? Buenas tardes, Carmen. La... ¡Te mato! ¡Ja, ja, ja! Es para ello, eh. Es para ello. ¡Ay, madre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, soy la reina de los noches! Acuérdate que soy la reina de las tardes, ¿eh, Ara? Acuérdate, no te me desvíes. Y tu cuñada tampoco. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, madre! ¡Vamos! Y encima es que te lo tengo que pasar, porque vamos, es que si te cuadra, voy yo y te lo llevo, fíjate. Ni siquiera transporte, te lo llevo yo. Bueno, a ver qué estoy haciendo, reinas. Mirad, estoy recordando este árbol para ponerle aquí, en la parte de detrás, ¿vale? Vamos a... A centrarnos. ¡La, la, 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 la! Entonces, ¿qué más podemos recortar? Aparte de los niños, ¿eh? O sea, a los niños les tenemos que recortar ahora enteros. Bien, empezamos con los niños. ¿Qué vamos a recortar? Vamos a pensarlo. Acordaros, los gorritos, ¿no? Voy a coger la zona de los niños. Zona, niños. ¡Chachán! Vale, entonces, ahora cogemos gorritos. Gorritos. ¿Qué más? Aparte de los gorritos. Gorritos. Esto ya se está poniendo complicado, ¿eh? Es un recorte fino. Vale, gorritos. ¿Qué más dijimos, chicas? Los... Esto, ¿no? Y los abrigos. Los cuellos de los abrigos y los botones. Pues yo 29 años y tengo nieto de 10. Por lo tanto, fíjate qué joven soy. ¿Has visto? ¿De qué? Claro que sí. Los gorritos y los cuellos y el bolso. Genial. ¿De qué diámetros de la bola, Elena? Es de 180. 180 milímetros o 18 centímetros, como quieras. ¡Qué bueno! Muy bueno, Marife. Ha estado eso. Vale, gorrito 1, recortado. Fuera cabeza. Gorrito 2, recortando. Recortando, recortando. Cabeza afuera. Bueno, la verdad es que esto es muy fácil de recortar, ¿eh? Tengo que decir que no tiene ninguna complicación. Hola, Gertrude. Buenas tardes. Hola, y en directo, Rosy. ¿Qué tal, cariño? Muchas gracias. Súper contenta. Me dice, ole, ole. Ole, ole, ole. Bueno, la verdad es que siempre estoy contenta, porque siempre estoy, realmente estoy siempre contenta. Pero ayer nos dieron, hemos tenido un amigo que ha estado un poco fastidiado, bastante, ¿no? Un poco. Y le habían dado, la verdad es que las esperanzas a la mujer y a los niños les habían sido muy, muy poco positivas. Y bueno, pues después de casi tres semanas, ha tenido un, bueno, pues la suerte del, ha sido súper fuerte que ella esté en casa, que se ha mejorado, ha sido un milagro, que se ha mejorado cuando los médicos lo habían puesto muy negro, el asunto. Y ayer, bueno, el fin de la semana pasada, la gente del pueblo, ha habido varias personas que se han, que han dicho que, que por qué no les hacíamos un vídeo, toda la gente recordándole los, pues que le queríamos y para darle fuerzas y a él y a su familia, ¿no? Y entonces, pues este fin de semana todos hemos, todos los que han querido, claro, hemos hecho un pequeño vídeo de 15 segundos para, a ver, estoy mirando, sí. Y después ellos se lo han montado, lo han montado, me refiero que lo han, han hecho un montaje, ¿no? Y se lo han mandado, se lo han, lo han publicado ayer. A ver, guau, qué bonito, chicas. Ha sido un subidón. Bueno, por supuesto, él ha salido dándonos las gracias, súper emocionado, bueno, toda la familia estaba dándonos las gracias. Y, jo, ha sido un detalle tan bonito y estamos tan contentos, es, no sé, que te den, que después de la tormenta venga la calma, que es el mensaje mío. La verdad es que, que es todo súper bonito. No sabéis qué, qué rato más alegre, qué alegría y qué, y qué grande, qué grande es la vida, chicas. Tan grande, como que, muchas veces a más de una os lo he dicho, que, que tenéis que, tenemos, tenemos que vivirla, tenemos que vivir el día a día y no tenemos que estar preocupándonos de las cosas sin importancia, a ver, no sin importancia, sino a lo mejor cosas que nosotros creemos que son importantes y que no lo son. Lo importante es estar a gusto con una misma y ser feliz y tener a la gente que, que nos quiere y a la que queremos a nuestro alrededor y lo demás, pues, pues, bueno, ese condado. ¡Hala! Vaya, vaya, como os he puesto yo hoy. Qué bonito y emocionante, me alegro, gracias, Cris. Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal, cariño? Buenas tardes, pues, bien y qué emotivo. Muchísimas gracias. Hola, hola, que nunca ni nada pagué tu alegría, que irradias mucha luz. Pues, pues, claro que sí. La verdad es que, no, no, lo he decotado así porque realmente fue, ha sido muy duro porque, bueno, pues, se lo ponían muy negro. Y así que de la noche a la mañana te haga clic y ya. Pero ha salido todo fenomenal, estupendo. Vamos, no podía haber salido mejor, con eso os digo es, os digo como es, no podía haber salido mejor. Entonces, muy contentos, la verdad. Estoy preparando aquí un recorte que os vais a flipar. Entonces, pues, ahí queda, chicas, que si alguna tenéis a alguna persona que lo esté pasando mal, o vosotras mismas, no caigáis. Sed fuertes y hay que ser positivas. Que, de verdad, os aseguro que a esa persona no le habían dado ninguna esperanza. Ni a, o sea, es que a la familia nos lo habían dicho, que no le daban ni esperanzas, o sea, y fijaros, que está en su casa ya y no han pasado ni tres semanas recuperándose. O sea, que, que pensad que todo puede suceder. Y que las cosas buenas atraen a las cosas buenas y que las personas alegres atraen a las personas alegres y que la actitud la tenemos que poner nosotras. ¡Hala! ¡Venga! ¡Aire! ¡Mirad lo que he recortado! A ver, no me haya pasado. Perfecto. El cuellecito del otro, ¿vale? ¡Fenomenal! Muy emocionante y hay que ser positivos para salir adelante. Claro que sí. Gracias, Cristina. Tú también. Ese sí que hay que vivir al día a día. Es que nos dejemos para mañana lo que no se puede hacer hoy. Claro que sí, Lupe. Gracias, chicas, por esos corazones y ese buen... Eso positivo que tenemos. Vale, pues vamos avanzando. Os cuento lo... ¿Os acordáis que ayer hacíamos así? Bueno, primero vamos a... Venga. ¿Os acordáis? Las que no lo habéis visto ayer, os recuerdo que hay que poner con... Podría haber traído uno marrón, pero ya que empecé con el negro, pues sigo con el negro. ¿Os acordáis? Tenemos que pintar los cantos, los bordes del papel, que es papel de scrap, chicas, que alguna vez también me la preguntaba. Papel scrap para las que estáis de fuera de España y no lo... Y no lo tenéis igual. Podéis hacer esto, ahí. Y pintamos los bordes siempre por la parte de atrás. Es decir, la parte fea del papel, la que no vamos a usar. No la fea, la que no vamos a usar. Siempre mirando hacia nosotras. Y el pincel, el pincel o el rotulador por detrás. ¿Para qué? Para no manchar. Porque así, si lo ponemos al revés, nos podemos, sin darnos cuenta, dar con el rotulador y hacer una raya. Ayer estuvisteis diciendo también que esto se podía utilizar, que había muchísima gente que utilizaba tinta con palillo y tinta china o algo así. Estuvisteis diciendo que... Antaño, Maricastaño... La, 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 la cabruna. Esto de Instagram es un poco raro. Y que con un palillo o algo así Estabais diciendo Que lo hacíais cuando erais Unas chavalitas, o sea, hace cuatro días Y que nada Que ya lo habéis hecho, claro O sea que, bueno La verdad es que hay muchas infinidad De formas de hacerlo La más rápida La que a vosotros os resulte más fácil Ya está No hay ninguna mejor o peor La que más a mano tengáis La que más fácil os resulte ¿Os parece? 121, muchas gracias Positividad ante todo, claro que sí Cuando la humanidad entienda Que somos energía y somos tan poderosos Que somos capaces de eso Y mucho más Somos luz y energía Siempre positivo Amo esas láminas de Daika Son hermosas Muy bueno Muy bueno Pues claro que sí Además es que yo sé Que hay una persona súper importante En mi vida Que ha mandado toda su fuerza Y toda su energía Para que ese amigo nuestro tan querido Pudiera sanar Y mira Es como siempre pasa Ala, ¿habrá sido eso? Pues no sé si habrá sido eso o no Pero ahí está Ella lo hizo Y él está bueno Bueno, reinas Pues entonces A ver, ahí me falta el gorro Este El gorro No, el El cuello De la otra De la otra niña Ahí un poquito Cuidado No Cuando lo tengáis Cuando lo tengáis reciente No pongáis el dedo Lo toquéis Y después lo vayáis a manchar En el Bueno Pues ¿Qué más? Eh, los botones Les vamos a hacer Eh, a ver He puesto Esta manita De la niña También puede ser, ¿no? A ver qué os parece Esta manita También, ¿no? Porque está por encima Yo creo que sí, ¿no? La manita Y El otro bolsillo Sí, yo creo que ya tengo todo, ¿no? El otro bolsillo Por aquí Anda Que no sé si le he perdido O está aquí Anda ahí Anda, andará Aquí, el bolsillo El bolsillo este Yo creo que El resto A ver Vamos a ver El bolsillo Que también le pongo esto Que es muy pequeñito Chocatín, chocatín Ahí Bolsillo Y cuellos Y cuellos Bolsillo En la mano De la niña Hemos dicho Esta Si la encuentro Anda, andará Aquí La mano Y Bueno, la verdad es que Os podéis entretener Todo lo que queráis Eh Hay mucho para hacer O sea, a ver Esto, como me decía a mí Esta mañana Y esta mañana Sarita Es que Claro, Ana Eso no es 3D Eso es Pues un quiero y no puedo 3D era lo de antes Anda, bruja Que no te esperabas Que lo contara, eh Porque nos está oyendo, eh Y la digo, hombre, ya Oli, holi ¿Qué tal? A ver Venga, voy a recortar los botones Pero es que ¿Sabéis lo que me va a pasar con los botones? Que no me Ay Tú no eres Elena Eh, bruja Tú eres su nieta Hey, que ya te voy conociendo La coge Están Elena Y su Y su nieta Viéndome Y Y la coge el móvil Y me pone cosas Y después me dice Elena Seguro que la está diciendo Elena Quita, quita, quita No pongas nada Qué bueno ¿Sabéis lo que me va a pasar con esto? Que después no voy a tener ni idea De dónde van los botones Entonces les voy a poner uno a uno ¿Os parece? Según le voy a recortar Según le voy recortando Les voy poniendo Porque si no No Pero si son todos iguales No les voy a saber poner Entonces Creo que he tenido un pequeño accidente Que los palillos se me han ido a garete Yo que les tenía tan colocaditos con la goma Ay, la leche Creo que es mejor sin goma Ay, qué gracia Ya te digo En fin Cosas del directo Ya sabéis Bueno Mejor esto Que no la pintura O el agua O Yo que sé No sé Bueno En fin Ya Ya no quedan Casi ninguno A ver si llega a caer la pintura Así, así Y así Venga Lo tenemos La verdad es que lo podía haber tenido recortado Pero es que No me da No No tengo tiempo Esas hijas ¿Qué le vamos a hacer? Eso sí que es terapia Esto sí que es terapia ¡Olé! Un saludo desde Marruecos ¡Olé, olé, olé! ¿Qué tal por ahí? Corazón Esos son gajes del oficio Vespe Vaya desastre ¡Qué bueno! En fin Cogemos un poquito Y le voy a poner un poquito de silicona A la A los botones Había dicho que le iba a poner del otro Pero claro Es que los botones son muy pequeños No contaba Con que Con poner los botones Entonces Si hacéis cosas tan pequeñas O recortáis las O recortáis Lo del fuam Lo que os he dicho Esto O ponéis silicona La verdad es que Se puede recortar el fuam Pero Reconozco que como la tengo aquí abierta Si la tuviera que abrir solo para esto Pues a lo mejor No lo ponía Pero como la tengo abierta Pues ya está No me cuesta nada ponerla Nada Es una gotina Con el paillillo Encima De De cada De cada botoncito Que es un poquito pequeño ¿Eh? Por cierto Creo que aquí me he pasado A ver Bien Entonces Ahora que es lo que quería hacer Si no Si Vete a saber Aquí Según iba recortando los botones Poniéndoles Porque si no No iba a saber después De donde son cada uno Eso era la idea Entonces Recorto este Que es el de la derecha Por abajo Pongo un poquito de De esto Y Los pego Que mono Oye Nos va a quedar Super Cookie ¿Eh? Me gustaría Dejar todo esto Puesto hoy ¿Por qué? Porque así Mañana Podíamos cerrar la bola Porque si no Así ya he dado la silicona Porque si no 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 vamos a poderla cerrar Este es el de al lado Sí Necesitaba unas pinzas Pero a falta de pinzas Cojo unas tijeras Sin Cojo las tijeras Para apoyarlo Sin cortarlo A ver ¡Ay! ¡Me coquí! Bueno Habéis visto Que os he pasado Los papeles Que hay Para hacer las tres dimensiones ¿Verdad? Hay Dos tipos de papeles Uno Los que son Como el que estoy haciendo yo Que tienes que coger Tres papeles Y ya Es decir Y ya Que de esos tres papeles Tienes que recortarles Y ir haciendo tú el montaje ¿No? Y normalmente Normalmente Suele salirte La parte de detrás Con esos tres papeles Salvo en algún caso Que nos ha pasado Que es verdad Que alguna vez nos ha pasado Pero Lo normal es que nos salgan Las dos partes Con esos tres papeles ¿Vale? Y después hay otro Hay otro tipo de papeles Que es Los que solo Con un En un mismo papel Vienen En un mismo papel Vienen Todos los recortes Para Para hacer Las tres dimensiones ¿Por qué? Pues porque Daika ya lo ha preparado así Los La base Y los otros tres Para hacerlo Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que en ese Necesitáis también Más papeles Porque la parte de detrás No lo podéis sacar Ni la base ¿Eh? Muchísimas veces De ese No se puede sacar la base A eso me refiero Que nosotros necesitamos Un fondo ¿No? Y en el que vienen Los cuatro Para recortar No No tenéis el fondo No sale Os queda cortado El cuadrado así Entonces Por eso os he dicho Digo No, no, no Que me he confundido Que claro Para eso necesitáis también También como poco Tres papeles O más O en alguna ocasión Hasta más Por eso que os digo Porque hay que buscar El fondo De los dos Dos lados De la parte de adelante Y de la parte de atrás El que es súper bonito Es el del El que es muy bonito Es el del Coche De Papá Noel Esa bola Es la que tenía yo aquí colgando Y la vendí el año pasado Me arrepiento de haberla vendido Porque habéis visto Este año No os la he podido enseñar Me Fue un compromiso Que no quería venderla Y me pusieron un compromiso Venga que sí Por favor No sé que No sé cuánto Y al final Y al final Pues bueno Era una persona Que le hacía muchos trabajos Por encargo Y bueno pues Como que quedaba mal Si no lo Si no lo hacía Y bueno pues Lo vendí Pero ya sabía yo Que no Que no Mi tiempo material No me iba a dar Para hacer otra Bueno pues Esa es muy bonita Que sepáis Ok ya lo tenemos Me falta el de la El de aquí No estoy viendo los comentarios De Siana Pero yo He recortado bastantes Jejeje 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 Eso no se dice Jejeje 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 Es cierto Jejeje Ella me ha recortado mucho Jejeje 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 Ya me habéis pillado Ahora ya lo tengo que decir No me gusta recortar Ya está Ahora sí que me habéis pillado Jejeje Jejeje Es que en este caso No había echado silicona Lo reconozco Pero no quería decirlo Jejeje 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 Pero bueno 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 Hay cosas peores Que recortar O sea que Que si hay alguien Que te lo hace Tú Nuria por ejemplo Pues si torbe Fenomenal Las que tenéis niños Jejeje Jejeje Ana Castro Como soporte Jejeje Lleva trabajo Pero quedará muy bonito Sí, sí A ver Cuanto más hagáis Más bonito Es así De verdad que yo Veo los de Seve Y me quedo alucinada O sea Le dan Muchas vueltas A los míos Y con eso Dices tú Jolid Concho Que tú eres la que lo enseñas Te estás tirando piedras Sobre mi tejado Pero es que yo soy así Ya me vais conociendo Que si yo Hay una cosa De otra persona Que está más bonita Y mejor Pues lo digo Y es que Les trabaja fenomenal De verdad Están súper bien Trabajados Y claro Se nota Eso se nota Pero por qué Pues porque Hace detallitos Pues aquí Por ejemplo Todas las ventanas Si tiene que coger Otro papel Lo coge Sabéis O sea Si realmente A lo mejor Hace falta cuatro Para poner un detalle No sé qué No sé cuánto Lo coge Pero bueno Que no es el caso Tampoco Con tres salen Todos los detalles Y Hay unas zonas Que las pone más altas Que otra Lo trabaja siempre Con silicona Es cierto También Entonces Aquí puedes jugar más ¿Veis? Estoy poniendo silicona También Y estoy poniendo Ahora en el sino Vale El Fijaros el detalle El cuello Le voy a separar En dos Para Ahora os explico Que mirad El cuello Es una de las cosas Que lo vais a entender Muy bien El tema Ya sabéis Que he abombado Un poquito Las piezas Aunque no he utilizado El calor En estas sí Porque era muy grande Pero en estas No hace falta El secador Acordaros Y Y he abombado Un poquito Las piezas Con la mano Entonces Ahora Mirad Como va quedando Bueno Te enseño primero aquí ¿Veis el cuello? ¿Veis los botones? El cuello este Que le he puesto ¿Veis? ¿Qué es lo que pasa? Que le he achuchado de aquí Y de aquí Le he dejado más vuelo Mirad De este lado Del lado de fuera Le he dejado más vuelo Que del centro Y al centro Le he achuchado Y ahora este otro Que es el otro Del otro lado Hago lo mismo Le pego Por eso os he dicho Que lo iba a poner De dos veces Y ahora lo vais a entender Lo que hace ella ¿Qué es lo que hace Que le quede más bonito? Creo que le estoy poniendo bien Que no estoy segura Espérate a ver el original A ver si le estoy poniendo El revés Sí, sí Está bien Bien Ok Pues entonces Os lo explico Mirad Que cojo El palito Aquí En el cuello Le he dejado más alto Los laterales Y en el centro Le he apretado ¿Veis? Mirad Le he dejado más alto Aquí y aquí Los laterales Y aquí en el medio Lo he apretado ¿Y qué efecto hace este? De vuelo O sea, aquí más junto Y aquí más ahogado Más holgado Perdón, no ahogado Lo entendéis Pues eso hace Que después Quede súper bonito Porque no está trabajado Igual Bueno Y aquí miento Y aquí también hay que apretarle Mirad Aquí arriba También hay que apretarle Porque este es el cuello Entonces ahí le apretamos Tiene que quedar Por aquí debajo La holgura ¿Veis? Ahí Entonces queda Toda esta parte Y este al lado ¿Lo pilláis? Hola Lucy ¿Qué tal cariño? ¿Qué tal llegué? Dice Marga Hola Marga ¿Qué tal? A Lucy también le damos Muchos ánimos Desde aquí Que ha tenido Un invierno difícil Pero ahora también Eh Lucy Lo está superando Claro que sí Lucy Lucy tiene tienda En Madrid Torrejón Torrejón Tarduz Creo que es Que me lo hubiese dicho El otro día Yo no me acuerdo Si me he tomado Bien Gorritos Lo mismo Lo mismo Cogemos Lo abombamos una gotina Y echamos silicón Como decís por arriba Buenas tardes Es mi primer día contigo en directo Milagros Milagros Muchísimas gracias Qué bien ¿De dónde eres? Eso me ha recordado Algo que tengo que decir A que sí A que ya sabéis Lo que voy a decir Eso me ha recordado A que Oh Quedan preciosos los niños Sí La verdad es que sí A que hay que suscribirse a mi canal de YouTube Chicas Las nuevas Hay que suscribirse Y Y Y dar a me gusta Manualidades Digno Qué gracia Que de repente Me ha acordado Cuando me ha dicho Es nuevo ¿De dónde eres? Milagros De aquí De Valladolid Anda Mira que bien Fenomenal Entonces has estado por la tienda Y te lo he dicho ¿Verdad? O yo Cristóbal Qué bien Cómo me alegro Pues espero que te guste Corazón Mirad ¿Veis el gorrito del gris? Ole, ole Felisa Buenas tardes Que ya te tengo pispada Hola, hola Hola, cuchi Bueno Para las nuevas reinas Por un lado Suscribiros por fi por fi A mi canal Que ya somos muchas Cada vez Ya nos falta menos Para llegar a 900 Y de 900 Un salto a 1000 Ya no queda nada Eso por un lado Y por otro lado Ya sabéis Al me gusta A mi página Manualidades Dino Por fi Y qué más Quien quiera estar en la lista De difusión Para saber Precios Novedades Lo que vamos a ir Lo que vamos haciendo Los trabajos de vosotras Que ya sabéis Que lo suelo poner Una vez a la semana Los trabajos que hacéis Lo comparto con vosotras Para que los veáis Para que los veáis Pues ya sabéis En la lista de difusión Chiquis El gorrito ¿Sabéis cómo lo hago? También hago lo mismo Aprieto aquí en la frente Para que quede más holgado En la parte de detrás Vale Vale Pues entonces nos falta La manita Que había recortado Porque va por encima también Le pongo aquí un poco De silicona Silicona Es silicona Fría Os cuento Comprad una cosa Que sea un poquito decente No me vayáis A las tiendas De estas Que todos sabemos Ya Que no lo tengo que decir Que esas son muy malas Y si no Ya os digo Que esto Es lo fácil También Vale La manita Que la pongo ahí Lo mismo Le pasa lo mismo La manita la rimo En el puño Y la dejo más Abierta Uy que mono Por Dios Del otro lado Y ya por último Me faltan A ver Me faltan dos cosas Una El cuello De la otra niña Mirad como va quedando ¿Veis? Vale El cuello De la otra niña Lo pones 136 Ay gracias Ana Hola Olga Que tal cariño Que tal tesoro Hola Mirta Que tal Gracias Trini Por decirme que bonito Muchas gracias Que maravilla Increíble Gracias Corazón La verdad es que quedan bonos Y esto es lo mismo El cuello El cuello Le separamos en dos Para que podamos hacer El mismo efecto Que hemos hecho Con el otro Y es De ponerle más alto De un lado Que de otro Entonces este Le ponemos Ahí Más altito Y este Y este En otro lado Vale Se nota Más cosas Más cosas Aquí no me falta algo Sí claro Me falta aquí algo Que no me falta ¿Dónde está el El peluchón este? El peluchón este Lo mismo Le doblamos un poquito Y le ponemos También Este le voy a poner Como es más delicado Le voy a poner aquí La La silicona No más delicado Sino más largo Más grande Me voy a manchar mucho Este por ejemplo Pues iría recto No tiene sentido Hacerle más alto De un lado Que de otro Porque realmente Es como el Borreguito ¿No? Del El borreguito Del abril Vale Pues este Lo ponemos aquí Fijaros que no he pintado Mi cachis la más salada Justo el borde He pintado todo Menos este Ah porque le he cortado Después digo Jolinesi ¿Por qué no lo he pintado? Si lo he pintado Vale Ya está Y se nota Se notaba el borde Va yo creo que ha quedado Súper bonito Que original Y el bolsillo Claro ya estoy viendo Que el bolsillo Este de aquí al lado Tampoco También le tengo aquí Sin recortar Vale Lo tenemos Chiquis Este va Ah sí Y fijaros que todavía Se puede hacer más cosas Ahora os cuento Anda Se ha acabado Instagram Ay pobres Si se ha apagado Hasta el móvil Y no me he enterado Por Dios Y el té aquí entero Qué pena Qué pena Qué pena Reconocitamos Bueno Yo no lo voy a hacer más Pero Se podría Hola Instagram Otra vez Se podría Eh El Este El puño Del Del niño De la niña El otro puño De aquí ¿Veis? Es que la verdad Es que se podría Trabajar Trabajar Hombre El puño este A lo mejor Sí que merece la pena Ponerle Porque parece que le pega Le voy a poner Que le tengo aquí Ahí Y La verdad es que Lleva tiempo recortar Si lo Lo hubiera tenido recortado Pues Hubiera sido más fácil Pero Ya sabéis Que Una cosa es querer Y otra cosa es poder A ver Aquí El puñito este Ahí Le ponemos un poquito De silicona Bueno Bueno me conformo Con dejar Este lado Ahí Esta cara Hecha Porque si no La de atrás No la podemos tocar Porque esto tiene que secar Al hacerlo con silicona Tiene que secar Otra cosa es que lo Hiciéramos Con esto Con esto no hace falta Secarlo Porque esto lo pegas Y ya está Pero la silicona Tiene que secar Bueno Aquí reconozco que Si hubiera una tercera lámina Perdona Una tercera Una cuarta Quedaría también bonito Los lazos ¿Veis? Los lazos de los gorritos En otra dimensión También quedaría bonita Pero bueno No nos vamos a esplayar más Vamos a Ahora Yo no tengo ninguna casita Sí Aquí la casita esta Espera Voy a cerrar A ver comentarios Hace el puño No había leído Cris Hemos tenido A la misma idea Y los zapatitos No Alicia Los zapatitos no Porque los zapatitos Los leotardos Van encima de los zapatos Mira ¿Ven los leotardos? Que van encima de los zapatos Entonces no se puede hacer Tendríamos que hacer En todo caso Los leotardos Pero como hemos hecho Los abrigos No quedan Tampoco Yo creo que no la aporta ¿Veis vosotras? Los zapatos van debajo De los leotardos ¿Veis? Entonces no Bueno Que no son leotardos Son de esos pantalones Que llevaban la La tira esa Bien Entonces La casita Reinas Vamos a ver Casita Vamos a recortar De la casita También podemos recortar No penséis que no vamos a recortar Bueno pues Por ejemplo La puerta Podemos recortarla Y las ventanas Y las ventanas Como veis que está muy entretenida Esta es la bar de entretenido Necesitamos dos Estas dos Así Ahí Ahí Esta la ponemos aquí Ahí En 3D Y la otra La ponemos aquí Vale Y Bueno Y yo creo que con esto Yo un bizcocho Hasta mañana a las 8 Se acabaron Los recortes Esta aquí Esta aquí Esta aquí La puerta Se me ha Roto yo una gotita Ahí Vale Y Y ya Y el Tricornio este de aquí De El tricornio El triángulo El velux El velux De encima de la puerta Y ya Venga Y le damos la nieve Para que se nos seque Para mañana Ok Este aquí Le volvemos a dar Ya sabéis que esto es Importante porque si no Se nota el blanco Y no queda bien Siempre por detrás Respondiendo Bueno chicas Tengo que dejar Tengo que Una reunión Hasta mañana Ana y a todas Hasta mañana Lupe cariño Muchas gracias Monse La verdad es que Tiene más trabajo De lo que parece Que sí 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 Ya lo creo No sé que estáis Respondiendo Y a quién Pero gracias Que veo que estáis Respondiendo a alguien A que parecía que no Pues yo también Lo parecía Yo también creía Que iba a terminarlo Antes estoy Pero sí Pero es por eso A ver Si hubiéramos Si lo hubiéramos Trabajado más Efímeramente Más superficialmente Pues Pues no hubiéramos Tenido tanto trabajo Claro Pero los detalles Y se puede Trabajar más Aviso Se puede ¿Cómo se puede más? Pues bueno Esto por aquí Esto ahora Hay que recortarlo Porque pilla Justo el lado El borde De la bola Entonces ahora Ay no ¿Qué es esto? Hacemos así Un poquito La forma De la bola Y ahora Lo matizamos Exactamente Vale 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 Entonces me falta Este Por pintar en negro Y lo tenemos Ah por la silicona Bueno ya he empezado Con la silicona Ya remato Con la silicona La diferencia Es que si son Piezas pequeñas Es incluso más fácil Si son Piezas más grandecitas Pues Ahí ese Pues queda Da lo mismo O sea se puede hacer Con otro panel Esto por aquí Echamos un poquito Ahí 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 Lo apoyamos Otra gotita Ahí Esto tarda un poco En secar No es como La silicona caliente Ahí Y esta Y esta Pequenita Voy a coger la tijera Porque esta ya Se me va a las manos Si tenéis una pinza A mano Genial Yo no la tengo Pero vamos Nos apañamos Con las tijeras Y Alguna pregunta Cuanto más trabajo Cuanto más trabajo Más bonito Si si Sin ninguna duda Que me dice Que me dice Felicidades Por la belleza Que hace Muchas gracias Corazón Muchísimas gracias Esto lo podéis hacer cualquiera Porque estos materiales Yo creo que los Que bueno Que son fáciles de encontrar Bueno Pues ahora sí Que lo tenemos Ok ¿Por qué no voy a continuar Poniendo más cosas? Porque vamos a trabajarlo Con nieve Que la quiero dejar dada Para mañana Y nos ponemos a dar la mano La segunda mano Al 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 árbol A ver ¿Qué hora es? Y doce Vamos a dar La segunda mano Vamos a tapar la silicona Y os cuento Ahora La nieve Que vamos a utilizar Es la de La de Daica Nieve Húmeda Por así decirlo Que Uy No Se echa Mejora Un recipiente Y ahora Cogemos Una toalleta Vaya paciencia Saludes desde Costa Rica Eres un artista Muchísimas gracias Mercedes Muchísimas gracias Cariño No No un artista No es la palabra Mujer Esto lo podéis hacer cualquiera Que a lo mejor Os guste más Sí Bueno Pero esto lo podéis hacer Cualquiera Reina Bien ¿Qué es lo que vamos a hacer Con esto? Mirad Aquí en este lado Veis que aquí Queda la niña Un poco marcada ¿No? Pues lo vamos a disimular Vamos a coger un poquito de nieve Y Vamos a echarla Sí que sabéis lo que estoy haciendo ¿A que sí? Acordaros Que la niña Estaban las cuatro niñas Entonces nosotros cortamos ahí Una manga Para separarlas Y que nos quedaran las dos niñas Y las casitas ¿Os acordáis verdad? Ayer Bueno pues ahora Cogemos Echamos un poquito de nieve Y lo difuminamos Y al final aquí No se aprecia Un poquito eh Mirad Ni siquiera lo cubro del todo ¿Veis? ¿Qué es lo que pasa? Que al final no se aprecia Lo que había ahí Entonces ¡Ay! Esos corazones tan bonitos Chulo, chulo, chulo Muchísimas gracias Muchas gracias En Instagram Es que se ven mucho Me ha explicado ¿Verdad? Muchas gracias Por esos corazones También de Facebook Entonces Ahora Cogemos aquí Mirad en el suelo Qué bonito Eh Yo hice un arbolito De esos Pero mi bola No quedó tan bonita Me dan ganas De cambiarla Viendo esa Viéndola esa Bueno Siempre puedes hacer otra O puedes abrirla A ver si se puede cambiar Lo de dentro ¿Sabes? Mira a ver si la puedes abrir Y cambias el papel Bueno el papel Será toda la bola No sé Es difícil ¿Eh? Solo he intentado abrir Una vez una bola Y se me rompió Todo hay que decir Muy bonito Gracias reina Gracias reyes Bien Bien pues aquí Pues aquí le echamos Un poquito De nieve Porque nos va a quedar Mucho más divina De la muerte Aquí en los zapatitos En la casa En la casa Trabajamos lo que queramos Trabajamos lo que queramos Pues se echa aquí en el tejado Y queda muchísimo más bonito ¡Olé! ¡Qué bonito! Estoy concentrada Cuando estoy haciendo una cosa Que estoy como No improvisando Pero que no lo estoy Es que me concentro de una manera Que me cuesta hablar Vale lo tenemos Mirad Ahora con el dedo Se puede dar Bueno con el dedo Con lo que queráis Una gotina Así como no está Seco del todo Estoy con el dedo Manchando ¿Eh? ¿Por qué? Porque estoy dando Como en el quicio De las ventanas Así una gotina Y en la puerta Mirad No sé si lo veis ¿Lo veis aquí? Ahí en eso Una gotita Mirad Bueno Y ahora con el palillo Voy a dar un poquito Aquí arriba Ahí Y aquí También que tiene nieve A nada quede Como es muy blanca Muy blanca Queda ideal Y aquí Y aquí me gustaría Dar este frito A ver si A ver si Para que caiga Y lo de atrás Lo montaremos Simplemente Muy sencillo Neno Y en la parte de arriba Pues también le vamos a echar Un poquito de nieve Porque no tiene sentido Que también está nevado Y no le pongamos nieve En la parte En las casitas Esas de arriba Que se ven Qué raro se hace Que estés tan callada Ya te digo Olga Sí Es que Como estoy ahí Súper concentrada Sí, sí Es cierto Me lo extraño hasta yo Vale Pues entonces Ya está Aquí una gotina Y aire Venga Pues es que Quiero dejar para el final Una cosa súper chula Que me llegó ayer Y ya no me dio tiempo A enseñarla Porque ya Eran muchas cosas A enseñar Juntas Pero Tengo los nuevos papeles De Daika Las nuevas colecciones ¡Eso! Os vais a morir De amor La, 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 la Bueno Las vais a ver conmigo Porque yo tampoco las he visto He visto algo Pero no las he visto una a una O sea que la vamos a abrir Ahora mismo Y Las vemos Vale Ya está Le he puesto una gotina De nieve por aquí Otro poquito por aquí Por el Por el suelo Y ya está Os vais a morir De amor Aquí en la vallita Ya está Ahí En la janía Qué chulo Ay qué bonito queda Bueno Lo doy por finalizado Mirad Chulo ¿Os gusta? Queda bonito ¿Verdad? Pues esto Para mañana Se quito Venga Ahí se queda Cojo toallita Me lavo Qué bonito Eres única Gracias Gracias Kika Cariño Es que está muy concentrada Concentrada Venga A por ello Voy a limpiar Esto así Porque si no Después La nieve Se queda súper dura 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 Y no sale Ni de harta vino Con la espátula Entonces Esto por aquí Y a ver Este es el Que no se me pierda Para la parte de atrás Y esto para tirar Vale Ole ole Con esto Pues Me han llegado Eso Me vino ayer La nueva colección Mientras os explico Teo Vamos a darle una mano Corriendo Por cierto Le he lijado una gotina Vale Y le vamos a dar Una segunda mano Ya sabéis Que siempre que se pinta Hay que dar dos manos Es importante Y os cuento Colección La voy a poner aquí Be happy Colección be happy Toda rosa Toda rosa La 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 Mirad Es súper rápida La segunda mano ¿Por qué? Porque ya tenemos La primera La primera base ¿No? Ya tenemos ese color Que estoy dando Que es el marrón glace Reina ¿Y por qué el marrón glace? Pues porque el otro Que tengo Le tengo en verde Boj Ya os lo dije ayer Os lo enseñé Y para no hacerle igual Pues Pues bueno Pues es que Pues fue así Fue todo muy improvisado Ya sabéis Que esto funciona así Improvisación Al poder Pues Eso ¿Vale? Acordaros Que os digo Que siempre que pintéis Una cosa Por las dos caras Por las dos caras Lo pintéis a la vez ¿Por qué? Porque es mucho más fácil Que pintarlo por un lado Y después por el otro Si lo vais llevando a la vez Vais evitando berretes Si no corre bien el pincel Podéis coger un poquito de agua Y ya está Brochazos largos siempre Vamos a coger el agua Y vamos a echar aquí un poquito de pintura ¡Hala! Un poquito Ana Un poquito Un poquito A ver Voy a Tener que ver Lo del mucho y poco De Barrios de Samuel Bien Vamos avanzando Así Os decía Siempre Brochazos largos Y vamos a llevarlo Por los dos lados Quiere decirse que según estamos pintando este lado Vamos a ir por detrás también Pintándolo Por supuesto Los laterales Todos los cantos Los vamos trabajando Y esto es lo que os digo Por lo que se trabaja a la vez ¿Por qué? Pues porque así no se me seca Y no me quedan berretes Y salientes Si yo trabajo por este lado Y los bordes Solo En vez de por los dos a la vez Cuando dé la vuelta al trabajo Veré Que me quedan Todos los berretes Por aquí Gordos Y después me va a tocar lijar Demasiado Como no Como lijarlo justo ¿A que sí? Lijarlo justo Justo Pues entonces Nada Lo hacemos a la vez ¿Veis? Y así Lo queda Lo quedamos perfecto ¿Veis? Ya tengo la parte de arriba Dada las dos manos Perfectamente ¿Qué pasa chicas? ¿Eh? ¿Qué pasa Betty? Hola Hola Reina ¿Qué pasa? Una perrita Voy a ir a decir Hola Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te hago caso? Ya sabéis Bichines Bueno Entonces nos queda la parte de abajo Y os enseño ¿Quién quiere verlo? ¿Quién quiere verlo? Be happy Good vibes Son 12 paquetes Papeles La colección Más Dos Que son Los de la portada Eh Que ya sabéis Que les hacen coleccionables O sea Coleccionables no Que les hacen Para que se puedan utilizar Los de adelante Y los de atrás Del álbum Son ideales Son super juveniles Alegres Que bonito Revolución Veo por aquí Ya os digo Que Que les he recibido ayer Con el pedido Y ayer estuve poniendo precios Hasta Muy últimas horas De la noche Y no me dio tiempo Ya a abrirles Digo bueno Pues hoy les abro con vosotras Sorpresa Mirad Esto es lo que os digo ¿Veis los berretes? ¿Los veis? Aquí Si yo no lo pinto a la vez Eso me queda ahí Se me seca Y cuando le de la vuelta Anda a lijar No, no, no Lijarlo justo Lijarlo justo Así Así Bueno Ya me estáis preguntando Que vais a esperar A hacer el vuestro A ver como queda El marrón glacé Bueno De hecho esta mañana Ya se han llevado Uno en marrón glacé Porque es que va a quedar Súper puqui Distinto Y la silla Que se me mancha Claro Como lo pinto Como lo pinto los dos lados A la vez No puedo apoyarlo En la mesa No lo puedo poner plano Entonces tenéis que tener Un poco de habilidad Con las manos Para irlo sujetando Y trabajando a la vez Ahora me queda Al final Que digo Anda Y ahora ¿Qué hago Para pintar El último tramo Si le tengo De la mano? ¿Eh? Pues bueno Algo se me ocurrirá ¿No creéis? Aquí me queda Un poquito La parte de abajo Llego al final Chon, 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 chon Pues lo cojo De la estrella Y lo apoyo así ¿Veis? Solucionado Lo puedo coger De alguna punta también Lo apoyo así ¿Ves? Y ya está Y aquí Lo pinto por este lado Lo tenemos Reinas ¿Veis? Vale Chachán Dejamos secar Pero No se me ha olvidado Este Que también lo elijé Hay que pintarlo Por delante Y por debajo Que no cuesta nada Porque es pequeño ¿Vale? Lo tenemos Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga Ya, 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 ya Ya Que ya Que ya lo acabo Bien Y ahora Esta parte Que me queda Que ya sí que no tengo opciones Eh, no tengo opciones Acordaros que pinto lo de dentro Porque lo he probado Y Tiene holgura suficiente Para Meter pintura Si no No estaríamos pintándolo así ¿Vale? Pero ya Lo han dejado con holgura suficiente Para que lo podamos pintar En este caso Hay otros que no, eh O sea que hay que mirarlo Bueno Y como ya me mancho Sí o sí Pues no pasa nada Me mancho Sujetándolo Vosotras lo podéis pintar Primero de un lado Y después del otro En este caso No pasa nada Lo que pasa es que bueno Pues ya sabéis que las prisas Por terminarlo Y por no dejar que espere Volver a coger Y todo Pues se hacen estas cosas Pero Lo pintáis de un lado Y después Lo terminé Lo voy a dejar aquí apoyado Para que seque Y vamos a los papeles Voy a dejarlo aquí detrás Primicia 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 Agua Cerramos Seguro Yo ¿Yo qué? ¿Qué dice Reyes? Yo 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 Que queréis verlo todos Claro Y yo Yo también Que no los he visto Venga Quitamos el El marrón glacé Me voy a Lavar las manos un poquito Para no manchar nada Y vamos a verlas Vamos a quitar Vamos a quitar tijeras Vamos a quitar tijeras Gomas A ver si nos vamos a quitar A ver si nos da tiempo A ver si nos da tiempo A ver si nos da tiempo y ponemos los lazos Y este también le damos la vuelta Pues sí Soy una irisa Bueno así que mañana los tengo preparados No los tengo preparados Bien Manos limpias Tengo aquí un recordatorio Que no me acuerdo para qué Ay que desgracia Me he puesto esta mañana un recordatorio aquí Para algo y no me acuerdo para qué Si a alguien se lo he puesto delante de ella Que me lo recuerde Si sabe alguien por qué es esto Seguro que lo estáis viendo a la que me lo he hecho Y me lo dice Si os acordáis Me dice Sí era para esto Qué cabeza Hoy me he echado una frambosa Bien A por ello Chicas Formato grande Formato pequeño Vamos Vamos a descubrirlo Wow Qué chulos Qué emoción Mirad Pues salieron creo que el viernes Estos papeles Los recién sacados del horno Be happy Scrapbooking Papers Ahí está la portada Con todos los modelos que hay Ideales Sí Entonces ¿Por qué es utilizable este papel? Porque por la parte de atrás Hay unos topitos divinos de la muerte En un rosa Precioso Precioso Oh Qué bonito Bueno Qué bonito Chicas Mirad Qué chulo Mirad Por la parte de atrás Súper 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 Cookie Bueno Vienen dos Por supuesto De cada De cada uno Stop and smell The flowers ¿A qué no sabes lo que se significa? Qué bonito Creo, ¿eh? Párate Y huele las flores ¿Qué es? Ay Qué bonito Párate Y huele las flores Mirad Qué cookie El papel Arcoiris de fondo Mirad Bueno Me encanta Qué bonito Fridón Libre Me encanta Bueno Por detrás Unas florecinas Unos fondos Súper bonitos A juego Ideales Anda Qué chulo Qué bonito Mirad Ideal ¿Cómo se llama esta técnica? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué se hace ahora en las camisetas? Que se coge unas camisetas Se ponen así unas gomas Tototototota Se envuelven Se enrollan Y se tiñen Se meten en un cubo con agua Con agua no Con tinte O enteras O de dos colores En un lado Uno En un lado otro Y después Se saca Se escurre bien Yo no sé Si se deja secar O se desenrosca En mojado Ya no me acuerdo Pero la cosa es que cuando se abre Se queda así Bueno no haciendo esto expresamente Pero con estas rayas Así Tiene una técnica lo de las camisetas Como las camisetas Sí ¿Quién ha tenido una? Sí, sí Es cierto Mola Y por detrás Pues también A juego Supercookie Ay, Rebe Buenas En la comar Pues Supercookie Tie-dye Eh, que buena Ana Ahí está Estaba ahí Soletana Así me dicen mis niñas Tie-dye Wow Revolution El amor hace girar el mundo Looking for fun Flower power ¡Qué buenos! ¡Qué buenos! Oye, que cookies Por favor Estos son supercookies Les acerco Mirad El amor hace el mundo ¡Qué cookies! Me encantan Son divinos Y por detrás ¡Mmm, qué bonito! Paz y amor Paz y amor ¡Qué bueno! Bueno, bueno Me encantan Me encantan Eh Creo No quiero aventurar No quiero aventurar Eh Pero no lo sé No estoy segura Pero yo creo que estos papeles Les han pintado Les han diseñado Entre Mónica Y Nicolás Creo, eh No quiero Dejar A nada Bueno No lo voy a decir Porque no lo sé Realmente no lo sé Yo creo que han sido ellos Pero no tengo la certeza No lo he preguntado Reinas ¡Chachán! Pero me imagino que sí Porque últimamente Los hacen ellos ¡Chachán! Revolución It's time for love It's time for love ¡Qué bueno! Alvinist's love Alwi Todos nosotros Conocemos el amor Este es el tiempo Al amor Por las que no sepáis inglés Y yo Lo justo, eh Open your Binks And play Ay, no sé lo que es Binks ¿Qué es Binks? Chicas Este Abre tus Binks ¿Qué es Binks? ¿Qué es Binks? ¿Quién lo sabe? Tú eres Bonita Nosotros ¿Nosotros Yourself? No sé exactamente ¿Qué es Binks? ¿Quién me sabe decirlo? Mónica y otra chica Ah, vale Es que no lo sabía Por eso La verdad es que No se me hacía El estilo de Nicolás Este De Mónica sí Desde luego Pues ya me enteraré Alas Ay, gracias Alicia Abre tus alas Y juega Y play Y play Y vuela Qué muta soy Y vuela Abre tus alas Y vuela Ay, qué bonitas Aventura Amor Crea Make revolution Mind Mente Viaje Imagina Feliz Preciosos Súper bonito Be happy Sonríe Paz Abre tus alas Ole, ole, ole Ay, el amor Hace girar al mundo Bueno, bueno Súper bonito Mira Me encanta Súper chulo Bueno, este no se ha enseñado Por detrás Perdonad Vale Las nositas Y este También Pues Crea Smile Han hecho Una especie De colas De colas Con las páginas Con las palabras De la anterior Y el último Que es La parte De atrás De la colección Vale Colección Be happy Y por la parte De atrás O de delante En este caso Unos Unos topitos azules En un agua marina Muy bonito Pues Como no podía ser De otra manera Nos ha encantado ¿A que sí? Me ha gustado mucho Y Como yo sé Que estáis enamoradas De las colecciones De Daika Lo sé Que ya Me la estáis Deseando Comprar Pues haré Una ofertilla Como hice Con Con los otros También Pues El grande Son 15 Me parece Hablo un poco Pensando que valen Lo mismo que los otros El grande Son 15 La colección grande Son 15 Y la pequeña Son 10 Si no me equivoco Entonces Comprando las dos Que yo nunca me imaginaba Que me las comprasis las dos Pero que Como sé Que es así Que hay mucha gente Que quiere las dos Pues Hacemos la misma Lo mismo que la otra En vez de 25 Pues se quedarían En 22 ¿Vale? Tres oiritos menos Que lo sepáis Pues Chicas Se acabó Espero que os haya gustado Muchísimo A mí también Me ha gustado muchísimo Y que mañana Vemos el montaje Pues visto lo visto A ver Mañana no hay que recortar Y va a ser todo Mucho más rápido Porque La parte de atrás Nada Le vamos a poner Igual hasta le dejo Puesta la nieve Yo ahora En cuanto seque esto Para que mañana No tardemos Y hagamos el montaje De la bola Porque si no Como que el interior Ya más o menos Sabéis como funciona Para avanzar Y terminar el trabajo ¿Os parece? Bueno reinas Mientras Mientras Ahora mismo Subes el vídeo Ya sabéis que Justo después De terminar el directo Mi teléfono Está off Off Total Depende de la cobertura De ese día Pues está menos off Menos tiempo en off O más tiempo en off Entonces Pues Mientras Le voy a dar La parte de atrás Bueno reinas Que mañana Nos vemos Un beso muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Que os llevo En mi corazón Muchísimas gracias Por estar ahí Que os quiero muchísimo Feliz día Hasta mañana A las 6 No se os olvide Manualidades Dino Martes Miércoles Y jueves A las 6 Adiós Instagram Un besazo Reinas No veo el finalizar De Instagram Estos buenos Ya lo vi Hasta luego Facebook Un besazo Hasta mañana Reinas No se os estoy A esas 6 Y ya están